Es el momento en que pacientes y sus familiares pueden comunicarse. Sin embargo, también puede ser la última vez en que se vean o se escuchen. En una sala de emergencias COVID a la que entró la Voz de América, escenas como estas son comunes. Estamos hablando no solamente de casos aislados, una o dos personas graves, estamos hablando de familias enteras, contagiadas, familias destruidas, porque viene un paciente que sabemos, encima más que está muy grave y va a morir, con la antesala de que ya murió tal vez su padre, su hermano, su tío, y que también tiene más familiares ingresados dentro del hospital. La doctora Paola Arevalo aseveró que es imposible no romperse en algún momento, entre otras circunstancias, al presenciar las últimas conversaciones que sostienen pacientes que no responden a los tratamientos. Muchos ya saben, aunque empiecen a responder un poco, la negación que tienen ellos, dicen, no, yo ya me voy a morir, quiero que llame a mi familiar, quiero conversar. Y claro, ha pasado que llamamos a su familiar y a la media hora fallece. Para el médico de emergencias Fernando Palacios, experimentar estas situaciones conlleva un fuerte impacto emocional. Vemos fallecer personas aquí. Se vuelve muy, muy duro para nosotros porque nos toca salir a dar esas noticias. El agotamiento de los médicos se mezcla con enojo y frustración al ver permanentemente picos de pacientes en los hospitales. Nos sentimos cansados y eso agobia. Una realidad que enfrentan los médicos en todo el mundo porque aún con el recurso de la vacuna, hay días en que ninguno ve que la pandemia le dé tregua. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.